No hay sombra que no alumbres, monte que me sales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me sales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me sales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me sales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me sales para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me sales para encontrarme en mí. No hay vara que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no derrumbes, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay vara que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí Impresionante, infinito, sado amor de Dios Me recibe y deja las noventa y ruega y va por mí No puedo ganarlo, ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh impresionante, infinito, sado amor de Dios Yeah Oh impresionante, infinito, sado amor de Dios